Gracias Rodolfo, provocaste una linda reunión y bueno, vamos a seguir aportando algún elemento para seguir discutiendo. Empiezo por Daniel, me encantó el final, creo que para mí es el objetivo de todo lo que se haga en el sector energético es salir del modelo intervencionista actual a ir a un modelo de contrato, un modelo donde la oferta y la demanda se vinculen a través de un régimen de contrato. En función de eso, otra vez la regulación, todo tiene que estar alineado con esto. Para que haya contrato hace falta precios. Entonces, ahí viene la segunda cuestión. En un contexto donde los costos están tan distorsionados como hoy tenemos, desde Jorge que decía o vos decías, las empresas necesitan tener un ajuste por inflación para saber dónde están paradas. O sea, y hacer el ajuste por inflación retrospectivamente también tiene su bemol. O sea, que hasta poder llegar a definir cuáles son los costos de un sistema para poder calcular los precios va a pasar un tiempo y creo por eso que necesariamente en una primera etapa tiene que haber algún régimen de precios medios artificiales que posibilite el arranque de este régimen contractual y es una tarea, digamos, que creo que va a tener un costo, pero va a tener que asumirlo. Subsidios. Bien por Quique. Digo, sobre todo en una economía deficitaria, hablar de subsidios como una cosa y el precio que se paga por la factura del usuario como otra cosa, francamente, todo lo pagamos nosotros. O sea, una cosa la pagamos con la factura de gas y electricidad, la otra parte no la pagamos con la inflación, la otra parte la estamos pagando con una deuda que vamos a tener que afrontar en el futuro. O sea que el costo económico de generar energía, de distribuir y transportar, lo estamos pagando, todos lo pagamos, de una manera explícita o de una manera menos explícita. Entonces, para mí no hay una dicotomía, es simplemente una cuestión de maquillaje político de decir, bueno, está bien, vamos a decir que en lugar de 10 vale 8 y lo maquillamos con más inflación, más esto, más lo otro, pero en definitiva el costo es 10 y va a costar 10 siempre. Así que, dicho eso, que parece una verdad de un vero gruyo, coincido con la posición de todos de que los subsidios tienen que ir a la demanda precisamente porque si el régimen es un régimen contractual y que requiere de precios que se formen libremente en un mercado de oferta y demanda, los subsidios cruzados distorsionan, un subsidio cruzado va a ser que el Kike tenga que pagar la factura que yo no pago porque yo soy pobre. Entonces, hay una distorsión de precios y que no coadyuva, digamos, a este régimen de contrato. Así que, definitivamente estoy de acuerdo con ustedes en los subsidios a la demanda. En un ejercicio que hicimos con Diana Mondino, la diferencia entre el ahorro fiscal por los subsidios versus el subsidiar el 100% de los incrementos tarifarios a las categorías más bajas de gas y electricidad da una relación como del 5%. Digamos, es notable la diferencia, o sea, la poca cantidad o la poca magnitud del subsidio a financiar, digamos, el 100% de los incrementos respecto a lo que ahorra el Estado eliminando la carga de subsidio. Así que, bueno, estos eran mis puntos. Gracias.